En este video tutorial aprenderemos a crear un nuevo libro de trabajo de varias formas Hay varias formas de crear un nuevo libro de trabajo Hacemos clic en archivo Y luego hacemos clic en nuevo Aparece este cuadro de diálogo en el que podemos seleccionar varias opciones De momento solo utilizaremos la opción de crear un nuevo libro en blanco Clic en crear Aquí aparece el nombre del nuevo libro de trabajo Veamos otra manera de crear un nuevo libro de trabajo Como esta opción la usamos mucho podemos añadirla a la barra de acceso rápido Clic derecho sobre nuevo Y seleccionamos la opción agregar a la barra de herramientas de acceso rápido Observa como tenemos un nuevo botón aquí Si hacemos clic sobre él Tenemos la opción de crear un nuevo documento Observamos una vez más como aparece el nombre de nuestro nuevo libro de trabajo Hemos aprendido dos maneras de crear un nuevo libro de trabajo Gracias por ver el nombre de quienes siguen